El pronóstico del tiempo El reporte climático En ORT Noticias Con Heleno Bojén Gracias, muy pero muy buenos días a nuestra audiencia de ORT Noticias Para recibir la información de los fenómenos meteorológicos De lo que es la climatología Y también tenemos las manifestaciones Que el día de hoy el calor va a ser tremendo Así es que, bienvenidos a la información Y antes que nada, saludo a Claudia Vázquez Nuestra directora de noticieros Nuevamente, gusto saludarla Vamos primero a lo que es el Golfo de México Nuestro litoral tamaulipeco ¿Cómo estamos? Pues cielo despejado Cielo despejado en este momento Pero por la tarde tendríamos que hablar de cielo nublado En nuestras costas En nuestras playas Y lo que es nuestro litoral tamaulipeco Tendremos Lluvias aisladas Con descargas eléctricas En un 10% que equivale a nada O sea, hay que decir que sin lluvia En Tamaulipas El ambiente fresco continúa por las mañanas En las madrugadas Y ya por la tarde Cálido, muy cálido Tendríamos que hablar de la temperatura El viento lo tendremos de componente norte Con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora En nuestro litoral tamaulipeco Porque por la entrada De el sistema frontal Número 6 Sobre el frente frío Como usted guste Que lo haría Lo va a hacer el día de hoy Por la tarde Y mañana estaría ya Activándose aquí En el centro de Ciudad Victoria Hablando del centro de Ciudad Victoria Tenemos ya 25 grados La temperatura Tenemos cielo parcialmente nublado Más adelante Tendremos que hablar de cielo despejado Para que el rayo solar El rayo UV Llegue con toda la fuerza De todas maneras Es buena hora Son las 8.45 Para que ustedes salgan a ejercitarse Como todas las mañanas Para que tener una salud íntegra Ir a cumplir con sus compromisos formales En todas las condiciones Al 100% Tenemos calidad de aire Muy buena Así que aprovechen Y la mañana está Aún fresca y agradable De 25 grados No nada de lluvias Nada de lluvias Ni en el día Ni en la noche En Ciudad Victoria Y vamos a cerrar Octubre Sin lluvias Hasta el día 3 de noviembre Tenemos chubascos El viento será del este Con 5 kilómetros por hora A eso de las 3 de la tarde Hoy andaremos en 34 grados En el termómetro Después de las 2 y media Día de la tarde Es cuando se eleva la temperatura Es el pico de la temperatura máxima Y de ahí en adelante Pero como tenemos muy fuerte La humedad La humedad provoca el mochorno En nuestro cuerpo Y ahí Pues Se encienden las luces rojas Para lo que es la sensación térmica Y podemos hoy ir Sobre 36 hasta 37 grados Un día caluroso Diría Exagerado Digo porque ya nos estamos acostumbrando A temperaturas Bajas por la madrugada Y en el día normalito De 30 a 32 grados O sea Estamos en octubre Que este Este es el ambiente Que debe predominar Pero sin embargo Hay calor Y así nos vamos a ir Hasta en la noche Hoy por la noche Para dormir Tenemos 28 grados La temperatura Nada de lluvias Parcialmente nublado Vamos ahora Sobre jueves Viernes Sábado Domingo Lunes ¿A qué cambios? Nada de lluvias Se dije Nada de lluvias Viento soleado Perdón Soleado el ambiente Y viento también Pero El viento no Será de 8 De 5 8 kilómetros Por la Pero ya por la tarde Para mañana jueves Tendremos temperatura De 30 grados La máxima Viernes 28 Sin sensación térmica Sábado 30 grados Domingo y lunes 31 grados Las temperaturas máximas Mañana jueves Por la madrugada Tendremos 18 grados El viernes Por la mañana Muy temprano 16 grados El sábado 14 grados Pues sí Vienes Hasta aquí La presencia De El frente frío Número 6 Domingo Con remanentes De 16 grados La mínima Y lunes Con 18 grados La mínima También por Este fenómeno Metrológico Vamos al norte De Tamaulipas Para informar A nuestra gente De San Fernando Abasolo Jiménez Villagrán San Carlos Hidalgo Padilla Hueves Y Barretal Nada de lluvias Eso sí Ambiente muy soleado A parcialmente Lugradas Con temperaturas Exageradas San Fernando Va por 37 Abasolo Por 37 Jiménez Con 37 Ahí puede ser Hasta 40 grados Por la sensación térmica Del día de hoy En el norte De Tamaulipas Jiménez Va por 37 Villagrana Ahí baja Deciéndole La temperatura 32 Igual Para sentar Los 32 Hidalgo 33 grados La máxima Padilla Hueves 35 grados Las temperaturas Máximas Por 16 Las temperaturas Mínimas Saludamos Desde Ciudad Mante La Chabela YKP Informa A su audiencia De Llero Campo González Como estaría Santíguro Morelos Chicotenca Nada de lluvia Eso sí Soleado Muy soleado Con cielo Parcialmente Luglado Llero Se va con máxima 35 Campo 36 González 38 Se imagina Hasta 42 Grados Puede ser En González Por la sensación Térmica Gomes 35 Antiguo Morelos 37 Igual que Nuevo Boliván Y Chicotenca 37 Grados Ahí se va Hasta Puede ser Puede ser Hasta 40 Grados Bien En el Altiplano De Tamaulipas Y Cuarto Distrito Tenemos Miquiguana Gustavante Palmilla Estúre Jaumave Nada de lluvias Ambiente Muy soleado Para estos Cinco Municipios Miquiguana Hoy tendrá 26 grados La temperatura Máxima Por la tarde 12 La mínima Gustavante Tendrá 28 Grados La máxima Tres La mínima Palmilla Tendrá 31 Grados La máxima 16 La mínima Entula 32 La máxima 17 La temperatura Mínima Jaumave 32 La máxima 20 La mínima Así está El altiplano De Tamaulipas De Tamaulipas Y el cuarto Distrito Vámonos Ahora Por si usted Tiene pensado Ir a la frontera Tamaulipas Canobalaredo Reynosa Matamoros Vallehermoso Río Bravo Y Miguel Alemán Hay 34 Grados De temperatura La máxima 19 La temperatura Mínima Doctora Marina Nos reporta 24 grados Abundio Hernández Van por 37 23 La mínima Mante Tampico Madero El altamira 36 La máxima Por 24 La mínima En Monterrey Hay 33 La máxima 19 Gracias Muy buenos días Buen provecho Y continuamos Con el protocolo Sobre la pandemia Regreso con Claudia Vázquez Y hasta mañana Claudia Muy buenos días Hasta mañana Muy buenos días Bueno pues ahí lo tiene